Escuchadme un segundo, escuchadme un segundo, eso maja, ¿vale? De alemanes, coger osmgs y antitanque Estamos perdiendo, estamos perdiendo white dog o perro blanco A mí me volaron, ya Pesadilla de gente Te voy a rajar, Paderca, te voy a rajar Yo no sé nada Jigo, esto no ha perdido Ah, coño, que Jigo está muerto Es que como me da un cuidado Como no me deja llegar y ahora ya no puedo estar aquí Es que es la madre que te parió, Paderca Es que te voy a matar Mierda, tío Menuda mierda Yo que me imaginaba Que me imaginaba un ataque no maja como las películas Y hemos durado menos, tío, que un gitano en la iglesia Vamos a montar un búnker, venga No, no, pero aquí no va a hacer nada Oh, mierda, tío, me he equivocado, joder No, ¿qué haces? ¿Por qué me matas? Pues tío, vengándome a oficiar, tío Pero esto qué coño, eh Pero bueno Lo que le hace falta es a ti Nada, vamos, que le des excusas Aquí, a reunirnos aquí Valerca, quédate aquí Laura, ven para acá, ven, ven El opi está en rojo, el opi está en rojo, chamos Sí, vamos, dale, dale Míralo, míralo Hijo de puta Mira, ahí, ahí, ahí Pero, bueno Ah Daros pese a construir un búnker O comemos mierda Madre mía, es que no hay nadie Que no hay nadie Para daros de las granadas Que no hay nadie ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No sé, chicos, os habéis emocionado He visto de repente 50 granadas Os cayendo Justo ahí de frente tenías Hace medio minuto dos tíos Ahí, en mi ping Vale, vale, sal Necesitamos ahora Tiene que ser Keko Eh, mi ping Hostia, hostia, me dispara Me dispara un sniper, tú Lo vamos a poner aquí escondido A ver si con todos los que somos No nos vamos a... Nos vamos a poner de acuerdo Madre mía Ya no sabemos ni los que somos ¿Dónde lo quieres poner? ¿Soyonará? Eh, ¿dónde está? Aquí Ah, coño, pues mira, aquí Apuntando para allá Para proteger Eh, me viene Me está cargando Me está cargando los sublisos Todavía no me deja echarlo Cuidado, cuidado, cuidado Voy poniendo eso ¿Ah, sí? Ah... Ahí está bien Sí, sí, sí Puse una venda, chamus Gracias Eh, tanque Hombre, aquí una barricadica También estaría de puta madre La verdad Vale, pues lo pongo Ahí es que la peña tiene que empezar A ponerse support Y tirar Pero nadie lleva support ¿Nos vas a poner Laura? Sí Jigo, tiran mis puestos suministros Por favor Pero yo puedo estar en medio No puedo Una MG, tío Mierda, he puesto un mal sitio Eso Hay una MG ahí, eh Por aquí ¿Qué? Que salgas Vale ¿Lo ves? Hostia, no me deja construir Allá voy Me cago en todo Hay que poner suministros en el OPI Y... Tumbo Te han cargado el... Pero si, me ha soltado un bombardeo encima el chico Pero, tío ¿Pero es que esto es? Los suministros ya los puse ahí donde el búnker, eh Buah, desde atrás del OPI, eh Venga ya, tío Vale, Gary Eh, OPI campeado Bueno, uno fuera Ganada, 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 ganada Eso que construimos ahí Lo han volado ¿No jodas ya? Hostia, qué triste Son por venir al... Al... Garry Bueno, necesito... Necesito una bolsa de... De vendas Te acercas tengo Ay, 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 un comandante Nos viene en el... Vaya... Dios, se ha reventado todo Da igual, está bien Si todo Vale, Erka, suelta Suprime Aunque... Aunque no lo veas Lo he intentado ¿Han muerto ya? Joder Hostia, que yo también Chaumus Un poco de atrás Por fin Nos viene... Nos viene por aquí Por aquí hay uno Aquí hay uno, eh Joder, tío ¿Hemos puesto los bunkers al revés? No ¿No? No 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 Solo tiene una posición La línea solo tiene una posición Venga, que levantemos ya una pared esa al menos, coño Tú la derecha Si no nos ponemos de... Dios Villar, ¿tú qué mandas? Gracias ¿Cómo? El bunker tiene paredes Si le metes un granadazo, un bazocazo, te lo comes, tío Chicos, no sabéis, montado de la paredes La barrigada esta, cuando te somes el melón, te lo vuelan Me están disparando atrás, eh Me han disparado atrás Tío, yo... Alguien lleva cheetos, eh Porque esto es normal Que no son cheetos Que sois tan malo Que no, pero no puede ser que asome en la cabeza de un segundo si ya me matéis Están en la... Entran al bunker, eh Entran al bunker Sí, están entrando por la derecha del... Hey Nos mantenemos aquí Nos mantenemos aquí Hay que upgradear ya eso, tío Ya, pero si los... A este sector, hostias Me cago en la MG, tío Por favor, pégale dos pepazos a la MG Cuidado el Garry, eh Cuidado el Garry No, lo debía de levantar ya, ¿no? Tenemos que tener aquí subida, eh Creo que ya no lo levantó el Garry's Home No, el Garry's... Granadas, granadas, granadas Es de humo, es de humo Y... 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 Y del Bill se lo regalamos, ¿no? Pues tiene pinta Me están disparando de izquierda, eh Eh, hacemos la de... La de las películas A la de tres seguimos corriendo hacia ellos A zona roja Y morimos todos con la MG Bueno, pues como tú veas Yo prefiero quedarme... Acabo de ver como le ha dado una hostia Dos hostias seguidas Perdemos el punto, eh Sí, 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 ya está, perdéis Y no hay Garry's en el siguiente punto Somos la hostia Pues vete... Uy, que he caído Vuelve, vuelve Me cago su puta madre Mantenedo vivo, aunque sea unos minutos No, no, sí Yo salí en el Garry y ya me ponía Vuelve al combate y diez segundos No quiero morir No quiero morir No puedo, no puedo No puedo, en zona roja no puedo Va, ya estamos perdiendo Birvil, tío Si le han llegado a los huertos, Billard Ahí está en nuestra espalda, eh Serás un héroe Puta, tío No sé qué coño ha sido que me ha petado No lo sé, tío Aquí hay mucha gente muerta a mi alrededor Con voz de drama Lo veo todo rojo Yo, Granada, no quiero morir Birvil, buenas tardes Dios, una mina, tío Estoy yo solo contra un tío que se ama Señor Yankee Birvil, fuera Aquí hay alguien, tío ¿Quién se ha ido? ¿Villar? Se ha ido No, no sé por qué No, se debe de caer porque se desconectó del juego también No Pues yo no lo sé, tío Pero me da cosa mirarlo 11-9, bueno Me voy a caer Que he dicho Si ha hecho puede hacer marcha atrás Ya está Hacemos la marcha atrás Hacemos la marcha atrás, has dicho Puta madre ¿Dónde caigo? Laura, espera Que te tiro una granada A ver si mueve el caño El tango No, no, te mueve Ay, mire, yo estaba grabando esto, tío Lo veo complicado, eh Ayuda, ayuda, Keko, tumbo No puedo haber atacado dos camiones, tío Pero es que no puedo, no me jodas Sí, sí puedo Eh... En el mismo puto sitio, tío En el mismo puto sitio He atacado otro mal ¿Tres? ¿Esta te joya o qué? No, tío He intentado ¿Tres? 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 Intentando sacar uno Luego el otro Y en fin Espero que nadie vea esto Ponte en este, palerkan Que voy a quitar esa puta mierda ¿Dónde está? No tiene gracia Hace de la captura, por favor No Aléjate de mis camiones Que te aléjan de mis camiones, he dicho, eh Que te... Ah, coño, que es el de nata Uh, bombardeo Oh, no, tío Me matan con el camión Dejadme utilizar los camiones Ah, me me arrebientan Cuidado, tío Vale Me matan especificado Tío, ya me había sentido por... Por... Por liberado No, no Por implicado en el problema Pues hay suministro de sobra Para construir uno Y cincuenta más Que no falte Ponte delante Mientras lo construyo ¿Qué es esto? ¿Puedes montar un garril? Bloqueado tú uno Ah Diego, ponme el camión de suministro abajo Que no me los puedes... No me los puedes cobrar Entre que los atranco Y me matan No me dejan No es mi partida ¿Quién estaba marcando antes? Lo tenemos Vamos al cien Vaya, por Dios Ahí estás muerto, ¿verdad? No Ah, pues vuelvo a marcarme Con la de camiones... Con la de... Con la de camiones que ha trancado por vosotros Y lo vamos a perder Pero están entrando como le está dando la gana, tío Nacho, que los perdemos Refuerzo Mete refuerzo No puede ser Es que no puede ser, tío Hostia Estos te vienen de la estrategia Vamos a construir una línea de búnkeres Pasarnos pa' delante de la línea de búnkeres Y luego cuando intentamos tirar pa' atrás Están ellos metidos No sé La verdad es que... Ya sé, ya sé Ya que... Pa' ellos tú Yo ya no voy ni pa' allá ¡Os llevo en camión! Lo estudiarán en las escuelas militares Hostia, tú Qué partida Pero ¿quién ha puesto todos estos nodos de aquí? A ver si se ha dejado dinero este en la tienda De un cinturón ¡Una pala! ¿Alguien quiere una pala? Hay una pala aquí A ver, está abierto por el otro lado Solo se ha dejado una pala Una bayoneta ¿Alguien quiere una bayoneta? 50 rublos Bueno, pues lo pongo yo La me compré Y máscara de gas Vendo máscara de gas GG GG, señores, gracias Lo que me he podido rellenar esta partida 11-13 Oye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!